Yo no lo comprendo, pero me dejo llevar Tú me quedes quieto, pero yo estoy pa' volar Desde dentro, esa es la verdad Eso es lo que quiero pa' vibrar Caminante no hay camino, se hace camino al andar No quiero seguirme, yo quiero escapar No quiero seguirme, yo quiero escapar A ver si eres capaz Me quedo cogido cuando te escucho cantar Te ponen bubaba, no te quito la mirada Yo quiero comer, el futuro te mata Estoy haciendo tiempo, te tengo que esperar Le he puesto las esposas de entusiasmo He metido la verdad en un cuarto Pensé que hablan lágrimas y se han alejado sus labios Cuando nos miramos lo sabemos Cuando nos miramos lo sabemos Cuando tú quieras le vendemos Cuando tú quieras le vendemos Pensé que hablan lágrimas y se han alejado sus labios Cuando tú quieras le vendemos Y se han alejado sus labios Pensé que hablan lágrimas y se han alejado sus labios Pensé que hablan lágrimas y se han alejado sus labios Pensé que hablan lágrimas y se han alejado sus labios Y se han alejado sus labios Y se han alejado sus labios Pensé que hablan lágrimas y se han alejado sus labios